Escucha los aplausos porque se viene Lucas Alario en River No es mala música, solo son barras únicas No lo entendiste nunca, lo noté en tu cara estúpida Dame una hoja y un instrumental insípida Si cuando le des play te prometo una muerte súbita Soy letal como Alario de frente al arco Un penal al minuto 94 La mejor etapa del gordo Ronaldo Pero a mi las lesiones no me dejaron en el banco Mi peor error siempre fue subestimarme Y abrirle la puerta a quien quería lastimarme No confío en alguien que escribe sin tachar Ni en que no siente un tema de piezas y hyder Te desconcierto como un gol sacando del medio Mira que flow que tiene el pibe, está enfermo De telonero, dejé a todos boquiabiertos Eso les pasa por nunca tomarme en serio Y no, no quiero ser Tupac, yo quiero ser más yo Lo dijo el David de hace ya tiempo Y si bien no capé esa línea en su momento Hoy lo siento y me dejo el alma en estos textos Y ahora se viene la contra de River Ey, el barrio de Saavedra me hizo ser lo que soy Por eso aunque me pierda siempre sé dónde voy Las cosas cambian, de arte de estar viajando en el espacio Se pone todo a Missy Kane, subí al escenario Solo guardo rencor cuando no es contraproducente Y aprendí a alejar a las personas que me mienten Hago mejores temas en mis peores momentos Nunca fui de los que bajan la cabeza cuando pierden Acá los punchlines se festejan como goles Después de cada show nos vamos de fiesta con Shaker En el escenario despertamos emociones Y hacemos que la gente se olvide de sus males Mis malas rachas suenan a rap y estructuras Los dejo todo como Da Vinci en sus esculturas Si saco discos todos preparan sus sepulturas Porque ninguno de esos rappers está a la altura Ey, na, que mata Me buscan y encuentran tanto rap Imaginate lo que escribo estando mal Escuché alguno decir que no canto, na Y termina todo a las patadas como canto, na Banjiani para Lario Goal Goal De River Lo hizo Lucas a Lario, señores